Me da vueltas la promesa Desde cuatro de mis años No toca no por qué vuelvas Y de ese tema Y que tan largo Se hace el día Cuando estoy soledad Puedes estar con todo el mundo Quieres estar con alguien Pero en solo tu vida La maldita soledad Si yo despacio Si yo despacio Con mi vida La maldita soledad Si yo despacio Si yo despacio Si yo despacio Con mi vida No toca no por qué La maldita soledad Aquí Y te llevas la gracia Y te llevas la razón Y la hermosa plan Que se llama tu amor Puedes estar con todo el mundo Quieres estar con alguien más, pero solo tu beijita, la maldita soledad Si hoy parte, si hoy parte con mi vida en tu vida Añándome tu querer por este año y año, y este suyo a mi Si hoy parte, si hoy parte, si hoy parte con mi vida Añándome tu querer por este año y año, y este suyo a mi Quieres estar con todo el mundo, no quiero estar con alguien más, pero solo tu me quitas la maldita soledad Si hoy parte, si hoy parte con mi vida en tu vida Quieres estar con alguien más, pero solo tu beijita, la maldita soledad Quieres estar con alguien más, pero solo tu beijita, la maldita soledad Quieres estar con alguien más, pero solo tu beijita, la maldita soledad Quieres estar con alguien más, pero solo tu beijita, la maldita soledad Gracias.